Bueno, pedimos entonces dos bananas, please. Pues la suscriptora, eso es lo que pidió, va a invitarla aquí a la mía, Roxana. Y quita el precio porque esta información es solamente para la suscriptora. Vale 3 dólares cada banana, please. Son 6 dólares. Bueno, para hacerle un recuento a la señora, a la suscriptora, Bermúdez, son 30 del tinte. Las hamburguesas costaron 10.50 las dos hamburguesas y 6 dólares. En total serían 46 dólares con 50 centavos. Y es para que la señora lleve una contabilidad de los gastos, va. Porque yo, pues yo tengo eso en mi canal, va, que todo lo que voy gastando se lo voy diciendo a los suscriptores, va, para que no haya malos entendidos, va, del dinero. Y como ellos miran los videos, así nadie va a decir, han utilizado el dinero para otra cosa. Claro. ¿Cómo lo sientes? Está rico. Gracias, señora Bermúdez. Gracias por este sorbetito tan rico, que Dios me la bendiga. ¿Cómo lo sientes? Está rico. Gracias, rico. Gracias por... Porque al señor le toca su corazoncito. La verdad. Para compartir con nosotros. Gracias. Bueno, pues yo también le doy gracias a la señora. Así como están estos calores aquí en El Salvador. Y caen bien este tipo de sorbetitos. Porque sí llueve, hay veces, ¿verdad? Pero antes de llover hay bastante calor. Y hay veces también después de llover queda un calor algo... Un poquito fuerte, pero... Normalmente el clima en El Salvador es un clima bien rico. Pues esto es para los turistas, vengan a visitarlo. Se siente como que está en un aire acondicionado. Bonito nuestro país y pulgarcito de América. Chiquito, pero bonito. ¿Verdad? Sí. Es el país más pequeño de Centroamérica. ¿Verdad? El Salvador. El Salvador. Pero hay bastante gente con buen corazón. Sí. Y aquí los recibimos todos. Los que quieran venir con abrazos a ellas. Les espero conocerla algún día. A la señora. A la señora. Claro. Digamos, vengan de Sudamérica, de Centroamérica, de Norteamérica, de Europa. Vengan a conocer nuestro país. Hay playas bien lindas. Es la comida típica de la pupusa, ¿verdad? Hay una comida típica también de unos frijolitos bien fritos con huevito, cremita. Frijoles borrachos. Chocolate, frijoles borrachos. Vale la pena venir a conocer nuestro país. Y obviamente a tomarse un susurretito aquí, a estos negocios. Bueno, esperamos que se mantenga usted en su negocio. Bolsa para la basura. De la bolsa, pues, y que no pierda el feeling. Bolsa para la basura. Que no pierda el entusiasmo, ¿va? Que nunca pierda el entusiasmo. Que siempre esté... Siempre trabajando. Trabajando. Así, optimista, ¿verdad? Claro. Está bueno, Roxana. Me alegro que ande haciendo el ánimo con sus bolsitas. Bolsa para la basura. Bueno, así, así, así es la vida. Hay que dedicarse a algo, hay que ser algo, hay que mantener, como decimos, la mente, la mente ocupada. Para que no haya tiempo para pensar en otras cosas, en otras ideas que hay veces lo que hacen es... Desviarnos de los objetivos, de las metas que tenemos. Entonces, todos tenemos ideales y hay que ser, como se dice, perseverantes hasta el final. Que nada nos detenga, que nada nos distraiga. Sabemos de que te... ¿Va, Roxana, con sus bolsas? Bolsa para la basura. Sabemos de que no es un trabajo gran, trabajo fijo, va, pero algo puede generar usted en esto. Sí. Me va a comprar bolsas. Bueno, le voy a comprar, le prometo, Roxana, que le voy a comprar mañana, porque las que le compré antier todavía las tengo. Oiga. Va. Pero sí le deseo una suerte que encuentre a alguien aquí que le compre algo. Bueno, y también apóyenla, pues, donde la miren. Vengan, apóyenla. Ustedes también, queridos suscriptores. Pues, pues, las bolsas siempre se utilizan en todos los hogares. Es eso para la basura. O para también, a veces, uno saca cosas que ya no ocupa de la casa. Y hay que embolsar eso. También. O sea, hay que apoyar a las personas que tienen el deseo de superarse. También, pues, vean, vean cómo está la plaza aquí, sin músicas, sin combos. Ya prácticamente ya llevamos seis meses. Que ya casi nos estamos acostumbrando, ya nos estamos habituando a vivir así, a escuchar los pajaritos que antes, por la música de la combo, no se escuchaban. Miren, aquí desde lejos, desde lejos estoy yendo a Rosita, que no me puedo acercar mucho porque, por el tipo de música que hay ahí. Ah, y claro, también hay alguien que dice, ¿por qué hablan en los videos? ¿Por qué no dejan escuchar la música? Miren, siempre nosotros hablamos, porque así se evita que, que no nos restringan, ¿verdad?, al subir el video, porque hay un tipo de música que no se puede recibir, ¿verdad? No sé la razón por la que uno habla en los videos. O sea, hay que hablar, Rosita está con todo. Ya ha venido un grupo ahí de música a Mina y ahí están bailando. ¿Café? ¿Café? Gracias, gracias. Gracias, gracias. Ahorita no quiero café. Es que bueno, me están ofreciendo café, pero yo no, yo café no tomo, ¿no? O sea, mucho, pero bastantes años que yo tomo café. Y así me he habituado yo a no tomar café. No quiero decirle que la persona que toma un café está malo, no, no, está bueno, está bien. El que lo hace y le cae bien, pues, bienvenido, o sea, pero yo prefiero mejor el agua. Y en algunos casos tomo pero chocolate, pero es raro también. Bien, gaseosa, una gaseosa allá, allá lejos, quizás a los tres, cuatro meses. Bueno, pues, le voy a comprar unos paquetes de parte de... De la señora Bermúdez. Bermúdez. Gracias, señora Bermúdez. Que Dios me la bendiga. Vamos a comprar dos paquetes, pa. Dos cincuenta, vale. Uno veinticinco cada uno. Va, dos cincuenta. Dos paquetes. Esto es de parte de la señora... Bermúdez. Bermúdez. Gracias, señora Bermúdez. Que Dios me la bendiga. Sí, la guarde. Gracias por las bendiciones que me ha mandado. Vamos a hacer algo. Se le van a comprar, pero con la... Pero usted siga los... Vendiendo. Sigan los vendiendo, va. Con los clientes. Solamente dos paquetes. Va. Bolsa pa' la basura. Bolsa pa' la basura. De parte de la... De... De... De la suscriptora que le mandó hacer el tinte. Que la invitó al Burger King y la que la invitó al sorbete. Gracias. Que Dios me la bendiga. Gracias. La amo mucho. Una suscriptora excelente. Que Dios me la bendiga, me la guarde. Todos los suscriptores también mandan un saludo. Los amo mucho. Gracias a la señora Italia también. Bueno. Ah, pues sí. Eh... Está bien que siga vendiendo. La felicitamos por eso. Mucho gusto. Sabemos que no es un gran trabajo, pero... Mientras consigue trabajo, me imagino que... Este es un gran trabajo serio. De verdad. Claro. No crea que es fácil. No, de verdad. Trabajo honrado. Ajá. Sí. Claro. Es trabajo honrado. O sea. Está bien. O sea, el que logra ganar aunque sea para comer algo, ¿no? Claro. A ver. Sí. Si puedo compartir con alguna amistad, le puedo revelar en que sea algún frejito, un café, una amiga, una conocida de por aquí, ¿ven? Que siempre hay que compartir. Bueno. Gracias por todo, la señora Bermúdez. Bueno. Que Dios la bendiga y la guarde. Gracias por esas bendiciones. A ver. Bueno, entonces, así está la cosa. La niña Roxana continúa con sus ventas.